expo bienestar 2022 se va a llevar a cabo en paralelo al primer congreso internacional de gerontología el próximo 12 y 13 de mayo en el hotel cottage de carrasco montevideo invitamos a las empresas y emprendedores a participar de este espacio que está dedicado a las personas mayores la familia y su entorno exponiendo los productos y servicios que brindan una mejor calidad de vida y bienestar en este importante evento los esperamos